¿Me escuchan? Aunque tengamos la fiesta aquí al lado, ¿seguros? Entonces, voy a empezar. Bueno, les agradezco que hayan venido. Espero que ahorita en lo que se hace un poco más la plática, vaya llegando más chavos que les podamos platicar qué es lo que implica ir a un concurso de robótica. Bueno, los que van pasando, los invito a que entren a la conferencia. Les voy a hablar de robótica, por si quieren saber un poco más. Ok, bueno. Mi nombre es Emelyn Medina. Yo les voy a hablar de robótica en competencia. Ahí están mis datos de contacto, los voy a poner al final de la charla. Pero bueno, acá más que hablar de mi existir en la vida, vengo a hablarles de la experiencia que tengo yendo a los concursos de robótica y de ciertas visiones que tengo al respecto de cuando empiezas a hacer robots. Actualmente trabajo en este lugar. Es un makerspace dentro de un colegio. Precisamente yo no sabía que ir a un club de robótica era igual que ir a un makerspace, donde tú desarrollas proyectos, vas teniendo como la comunidad, vas desarrollando ciertas tecnologías, empiezas a ser amigos. Y al final, hoy que doy clases acá, me motiva mucho porque puedo hoy compartir esa experiencia que he tenido a lo largo de los años. Y donde yo estudié en el Politécnico, en Upita, la verdad es que me da mucho gusto y una honra haber sido parte del club de minirobótica de la escuela, porque este año cumple diez años de existir y ahí conocí demasiado de lo que hoy vengo a enseñarles. Bueno, ¿qué hay cuando empiezas a hacer un robot? La verdad es que si quieres aprender sobre ingeniería o quieres empezar a experimentar en el mundo maker, les invito a que hagan un robot así de fácil. Este robotito lo hice con mis alumnos de segunda y secundaria para aprender velocidad, aceleración, posición y que ellos entendieran de manera diferente qué implicaba estos términos que muchas veces los maestros no nos saben decir cómo es que lo aplicamos, cómo es donde lo vemos, cómo se observa. Y yo les decía a los niños con los que estaba, bueno, pues algún día ustedes van a… ¿Ustedes algún día van a poder ir a algún concurso de robótica y van a poder experimentar esto que yo viví hace unos años? Esto fue en RoboGames 2011. Mi robot se llama Crayolita. Es el robot blanco. Entonces, para mí, llegar a este punto en la vida, la verdad es que me costó bastante. Le decía hace ratito a Ángel, que está aquí adelante, que me tardé tres años en desarrollar ese robot ganador. ¿Por qué? Hubo diez versiones anteriores a Crayolita y a mí me permitió saber cómo todo el proceso de desarrollo de un robot y poderle ganar a Diego. Diego es el competidor que está del otro lado. Diego es un chavo que estudia en CIME y que lleva muchísimos años en robótica de competencia y la verdad es que actualmente hoy es el mejor que hace robótica en el país. Y haberle ganado ahí, para mí fue un logro. Pero el haberle ganado también me hizo tener una idea muy disruptiva. La verdad es que yo estaba muy nerviosa en ese punto porque para mí era todo un reto, porque estaba representando a mi país, estaba representando a mi institución y sobre todo me estaba haciendo un reto a mí misma. Entonces, haber ganado, el haber desarrollado este tipo de cosas, pues a mí me cambió bastante. Ok, ya ahí festejé. Y bueno, ¿qué hay con aspirar a más? Cuando les digo que a mí me cambió la vida, en el punto donde gané, dije, hay que hacer más, hay que ir a otro tipo de eventos. Y entonces, les voy a poner un video del 2015, del evento más importante de robótica que se realiza en Japón, se llama All Japan Robot Sumo Tournament. Y este evento es un evento internacional donde cada país tiene una sede. La sede en México es el torneo de robótica y tecnologías avanzadas. Este evento, el segundo lugar del 2015, es de un mexicano que se llama Adrián Sánchez, con su amigo Juan. Ellos participan y les preguntas, ¿cuánto tiempo te tardaste desarrollando tu robot? Pues más o menos eso, tres años. Entonces, como ven, es una locura. Y el hecho de que un mexicano ya haya ganado un segundo lugar, pues implica demasiado. Ven cosas así como impactantes, que implican hacer un desarrollo bastante fuerte. Bueno, ahí está Adrián, esta es la final. Ok, ahí está la premiación. Ellos en el primer lugar, voy a quitar el comercial, ya se fue. Acá, Juan García y Adrián son los campeones. Y ahí cuentan un poco de su historia, ya un poco más avanzado. Pues les invito a que vean el video en YouTube. Y bueno. Los dejo con esto. Siempre ve por más, te sorprenderás de los resultados. Cuando Adrián, en mi caso, en el caso de Diego, de otros muchos que han hecho robots, se han atrevido a ir por más, se dan cuenta que hay un horizonte tremendo entre lo que empiezas a hacer como una robótica de competencia, de sumos, que a lo mejor muchos pensarían, es un carrito que se avienta contra el otro, y que tiene sensores, que tiene su grado de dificultad de ir a Japón y ganarle a los japoneses, e ir a Estados Unidos, haberle ganado al campeón nacional de México. ¿Y qué hay más allá? Entonces, primero es que, en el club de robótica, nunca se imaginaron que en algún punto de la vida iban a tener un equipo de robótica humanoide, donde ellos iban a poder desarrollar robots de competencia para jugar fútbol, para hacer caminata, y que al final todo este tipo de cosas nos ayuda a hacer investigación sobre ingeniería biomédica, ingeniería en transporte, muchas cosas que a la sociedad nos hace falta. Y que a los investigadores de la NASA que hacen Curiosity, tampoco se imaginaron que esto iba a darnos por entendido que en otros lugares del espacio, haciendo biohacking, nos iba a permitir saber que teníamos otro tipo de compañeros, compañeros, y que seguramente con lo que ya tienen sabemos que hubo vida en Martín. Bien, les voy a pasar videos de competencias de robótica, para que entendamos qué es. Primero, es un evento que tiene un objetivo, es un evento como Campus Party, donde el objetivo es tener un punto de encuentro para enseñar a los jóvenes el desarrollo de tecnología y nuevas enseñanzas en el mundo de la cultura digital. Un evento de robótica, lo que pretende es hacer desarrollo de robótica en algún tema, por ejemplo, Robocoup. El objetivo de Robocoup es que para el 2050 tengamos un equipo de fútbol humanoides que juegue contra el campeón de la FIFA. Entonces, de verdad, si tienen la oportunidad de estar ahí, vayan, va a ser como algo épico ver humanoides con inteligencia artificial jugando contra humanos. Hay eventos como Robogames, que es donde tuve la oportunidad de ganar, donde la filosofía es buscar el do-yourself, donde hazlo por ti mismo, haz un desarrollo por ti mismo, genera proyectos por ti mismo y sobre todo compártelos. Eso es muy importante que aprendamos a documentar y a compartir. Les voy a poner tres videos donde vamos a ver cómo la escala de concursos de robótica y por dónde tenemos que ir caminando si nos interesa el tema. Primero, esta es la Copa Internacional de Robótica IPN México. Es un evento que se realizó en la Ciudad de México en el Instituto Politécnico Nacional y hay diferentes competencias. Una de ellas es seguidor de línea. Él se llama Jorge. Es otro competidor muy bueno que hace seguidores de línea y como ven, su robot es bastante rápido, muy preciso y él gana en esta categoría en ese año. Vemos acá Robot Sumo que precisó. Acá ya se empezaba a ver un poco sobre lo que veíamos en el primer video donde les contaba de Adrián. y en general, por ejemplo, me preguntaban hace unos días cuánto cuesta hacer un robot de este estilo. Más o menos, Adrián tiene invertido como 30 mil pesos porque estamos hablando de que los motores que trae cuesta más o menos 7 mil cada uno. Los sensores que traen cuestan alrededor de 2 mil pesos y trae un montón. Bueno, también tenemos drones pero estos drones son totalmente autónomos donde la idea es que vayan siguiendo la línea, el 8 y que puedan hacer como el control de vuelo autónomo. Y también tenemos lo que son humanoides que acá tienen diferentes retos y día a día se les va cambiando. Aquí el robot pues lo que hace es que baja de unas escaleras sin que se caiga y es totalmente es un autómata y de ahí tiene que llegar a la meta. Y tenemos algo muy lúdico que se llama guerra de robots donde los robots pelean, se destruyen y vuelan así. La verdad es que muchos pensarían bueno y qué con la guerra de robots no tenemos como algo muy interesante que decía al respecto pero me parece que sí porque implica un grado de ingeniería bastante alto porque tienes que calcular resistencia, materiales, tienes que ir poniendo como qué tipo de motores, tiene todo un estudio de ciencias de la resistencia, de mecánica increíble y al final pues lo que se busca es como divertir a la gente ir viendo qué es lo que vas haciendo y que todos ellos pues en equipo porque eso es muy importante, en equipo vayan haciendo como el desarrollo de estos prototipos. Bueno, en general pues hay bastantes categorías, pesos donde ellos hablan bueno donde ellos se pelean como si fueran box esos son robots de 120 libras hay de 60 30 12 3 libras 1 libra hay robots autónomos de este estilo y bueno se destruyen a muerte ahí y esta competencia se da más fuerte en la parte sur del continente americano en Brasil y también en Robogames es donde vemos como este tipo de proyectos un poco más avanzados entonces podemos ver que los alumnos van mejorando bien ese tipo de cosas como recuerdos bueno ya en general pues casi todo habla de eso y de una premiación que hubo al final les voy a poner el que sigue ese es Robocook cada año la Federación Internacional de Robótica elige un país como sede para poder generar ese tipo de robótica y proyectos en las universidades y que vayan promocionando el desarrollo de este tipo de proyectos en el 2012 México fue sede de este concurso y a ustedes ahorita les dará risa que los robots caminan muy chistosamente y se caen y se levantan pero eso tomó muchos años de investigación todo un proceso cognitivo entre el investigador y el alumno y que las empresas se empezaran a interesar actualmente ya hay muchas empresas que patrocinan este tipo de proyectos y esa es la final de Estados Unidos contra Japón donde el campeón siempre desde el 2011 han sido los los americanos pero si se dan cuenta este robot los rositas este es los azules son los japoneses y los rosas son los americanos este robot es completamente desarrollado por los japoneses y este ya es una plataforma comprada que cuesta alrededor de 12 mil dólares que son como unos 300 mil pesos algo así entonces si cuentan el número de robots ahí estamos hablando de que tenemos 900 mil pesos invertidos ahí ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de proyectos? sin duda me parece que lo primero que tienes que hacer es saber que el dinero no es una limitante y que puedes empezar a hacer este tipo de proyectos porque al final ellos consiguieron el patrocino de una empresa que se llama Robotis para poder empezar a hacer proyectos de este estilo bueno ahí Estados Unidos le da una goliza a Japón y por eso les digo a mí se me va a ser muy interesante llegar al 2050 realmente ver el objetivo de Robocop ver al campeón de la FIFA jugar contra el campeón de Robocop la verdad es que eso va a ser como una experiencia completamente simbólica para la humanidad porque vamos a poder medir la inteligencia artificial contra nuestras características como humanos y bueno ya en general pues el video trata de lo mismo pero los invito a que experimenten por ejemplo con acelerómetros con motores para que vean lo divertido que puede llegar a ser pensar que puedes hacer levantar a un robot porque esto tiene alrededor de 18 grados de libertad entonces ir controlando cada motor y que cada motor tiene que tener cierta posición cierta fuerza hace que el código sea algo pesado adentro estos robots tienen una computadora y eso hace que sea más fácil pero aquellos que se animan a hacerlo todo con microcontroladores realmente ayuda al desarrollo cognitivo y que empieces a aprender muchas cosas por eso les digo si van a hacer un robot van a aprender demasiado les voy a poner el que sigue esto se llama Luna Botics es un evento realizado por la NASA donde el reto es hacer que los robots rovers que puedan llegar a ser las universidades tengan como objetivo llevar cierto número de kilos de arena espacial a otro lado donde el robot tiene que ser tiene que tener telemetría tiene que ser totalmente autónomo tiene que tener un pequeño laboratorio dentro de sí mismo y la NASA más allá de evaluar este tipo de proyectos te evalúa a ti como equipo te pide que tengas redes sociales te pide que tengas un equipo de marketing te pide que tengas un equipo de experimentación te pide que tengas por ejemplo médicos y entre más completo tengas tu equipo esto te va ayudando para poder ganar el evento la NASA sabe que por ejemplo mandar seres humanos al espacio es sumamente peligroso y por eso es que invita a las universidades a hacer este tipo de proyectos entonces este video es de un equipo que va llegando lo evalúan desde cómo cómo se organizan cómo empiezan a hacer la interacción entre ellos mismos por ejemplo les da como grados de toxicidad de toxicidad de la arena porque esto es peligroso para el ser humano entonces en el equipo forzosamente tiene que haber un médico que les ayude a hacer las pruebas de laboratorio también evalúa por ejemplo la cantidad de dinero que pueden reunir aquí en México hay dos dos equipos representativos uno es de la UNAM y el otro es de la UAM el equipo de la UNAM sobre todo es de los que más he hablado me cuentan que han conseguido de patrocinio un millón de pesos la verdad es que eso a mí me parece impresionante porque permite hacer que como ejemplo los jóvenes empiecen a desarrollar este tipo de proyectos y al final ellos son reconocidos porque han ganado esa competencia entonces se fijan es una locura ahí donde están entrando y saliendo las personas es como el lugar donde el robot va a experimentar y ahí están todo el día ahorita vamos a ver unas imágenes evalúan el tipo de llantas por qué lo piensan así tienes que mandar papers mensualmente de lo que vas haciendo tenemos la parte de recolección de la arena y son 22 por los 22 equipos que participaron en ese año y esta es la arena donde el robot tiene que evadir obstáculos y tiene que pasar a una área donde hay personas en una cámara que está aquí atrás si se fijan los que entran tienen como un traje que les permite no ensuciarse este traje va a la basura porque esta arena es sumamente tóxica entonces el robot por ejemplo se atasca todo este tipo de cosas tienes como que irlas pensando entonces ya de hablar de un sumo de competencia hablar de este tipo de cosas hay pasos pero realmente no es difícil llegar a ese punto porque si ya hay dos equipos mexicanos representativos quiere decir que todos podemos hacer ese tipo de cosas bueno en general el video trata de lo mismo y bueno aquí viene lo interesante como iniciar en el mundo de la robótica pues les traje una pequeña receta de cocina con cierto listado de material para que ustedes puedan empezar hacer un robot les recomiendo que no se queden ahí que se vayan a los PICS a los AVR para que puedan empezar por ejemplo a pensar en hacer una Botix un driver para motores les recomiendo el E298 me parece que es el driver más eficiente que hay en el mundo de la robótica sensores infrarrojos estas recetas como para hacer un seguidor de línea yo les recomiendo un QRD1114 si quieren hacer un mini sumo por ejemplo les recomiendo que compren sharps que son sensores de distancia que miden de 10 a 80 centímetros y que te permite detectar bien a tu oponente también les recomiendo que busquen la parte del regulador a pesar de que el Arduino ya tiene su regulador la corriente que se utiliza en el proyecto si es bastante grande y que busquen el datasheet del 7805 y que hagan su electrónica y bueno necesitarán cables les dejo esa liga porque ahí en instructables.com van a poder encontrar un montón de tutoriales de cómo empezar a hacer un robot de muchas índoles hay desde manos robóticas no sé juguetitos no sé bastantes cosas que están en esa liga en esa búsqueda que les hice y vaya así van a poder ok ya que compré mi material ¿qué hago? hay cinco pasos fundamentales el primero es investigar las reglas de la competencia yo ahorita les di una receta de cocina para poder hacer un seguidor de línea pero no sabemos las dimensiones no sabemos si tiene el límite de peso no sabemos qué va a seguir si línea blanca o línea negra o línea de colores entonces eso es importante que vayamos viendo bajo qué nos vamos a regular la siguiente es vamos a comenzar experimentando conectando si seguimos por ejemplo los pasos de Instructable seguramente ahí vamos a poder ver que algunos nos comparten su programa algunos nos van a decir cómo se van conectando entonces vayan investigando cómo es que se conectan todas las cosas que les acabo de pasar el tercer paso es vamos a diseñar una carcasa de acuerdo a las reglas y vamos a construirla entonces hoy en día a comparación de yo hace 10 años ya tenemos impresoras 3D no sé de experiencia les dejo que yo hace 10 años empecé a hacer polo acuático que eran unas lanchitas que jugaban polo acuático y la mayor dificultad que teníamos era conseguir las propelas y hace unos días yo les estaba enseñando a mis alumnos a hacer lanchas para poder ver algunas cosas de física y cuando pensé ¿y de dónde voy a sacar las propelas? porque me acordé de ese trance que tuve dije pues las imprimo entonces fuimos a la impresora 3D y las imprimí vaya hoy tienen al alcance como este tipo de herramientas y les recomiendo que las usen no es muy caro aquí atrás en el makerspace hay una empresa que dice que la impresión la cobra peso el minuto la verdad se me hace muy barato y pueden acudir ahí a ellos o háganse su impresora 3D que la verdad no es nada difícil arma todo y prueba siempre cuando vamos a juntar las cosas encontramos muchos errores o que el cable se rompió todo ese tipo de cosas pero prueben bastante no se vayan al día de la competencia y empiecen a armar porque de verdad van a este tipo de eventos y se dan cuenta que muchos llegan a armar su robot ahí y son personas que no ganan pero por ejemplo hablando con Diego coincidimos ambos que cuando tú vas a las competencias pues lo que haces es que desarmas tu robot pero ya lo tienes como prearmado empiezas a jugar con él y lo tienes ahí guardadito es importante que nada más hagas pruebas no empieces a jugar con él y bueno prepárate para la competencia que precisamente es esto no vayan y arben su robot ahí les quiero presentar a Aron él es un chico de la escuela donde trabajo y él decidió hacer robótica por su cuenta él tomó un curso y cuando le dije que había un evento en el Politécnico decidimos que podía ir él su robot su carcasa lo hizo de impresión 3D la tarjeta de controladora la compró los motores también son los que les dije y bueno en general más o menos le invirtió a su robot como unos 5 mil pesos cuando Aron va a la competencia y se encuentra contra alguien de Upita precisamente o sea Aron tiene 17 años él más allá de sentirse mal porque perdió me dice ¿qué motores usa él? y ya le dije pues seguramente los mismos que tuyo pero ¿por qué no gané? y entonces él se empezó a cuestionar y empezó a ir a preguntar a los demás oye ¿qué le pusiste acá? ¿qué le hiciste acá? y entonces eso lo hizo ser muy curioso entonces cuando vayan a una competencia de robótica o a cualquier evento llámese Campus Party y ven algo que les llama la atención pregunten indaguen para que a partir de esa información que van a tener puedan generar otro tipo de proyectos y yo le preguntaba a Aron ¿qué sigue? me dijo quiero ir y ganar y quiero hacer un evento de robótica en la escuela y quiero formar el equipo de robótica entonces ya que hicieron su robot lo que yo les sugiero para poder llegar a este tipo de instancias es que armen un equipo para poder tener este tipo de reconocimientos y ser ahí y ser compartidos con los que tenemos a nuestro lado este es el equipo actual de la universidad donde yo egresé y la verdad es que son chavos súper buena onda que se comparten todo que empiezan a colaborar entre sí mismos que les comparten información a otras escuelas que empiezan a hacer proyectos interesantes entre ellos y que les han dado resultados como esto y ok se escucha muy fuerte le pueden bajar tantito y vaya les permite tener como esa colaboración que hace mucho falta en la parte de robótica y ok entonces hay un concurso que les quiero recomendar para que ustedes vayan y puedan como medirse en el mundo de la robótica es el torneo de robótica y tecnologías avanzadas se va a realizar del 24 al 26 de agosto y es el evento que les decía que está certificado por el All Japan Robot Sumo Tournament y de otros eventos en el mundo entonces si ustedes ganan van a poder tener la oportunidad de hacer un tour y poder ir a experimentar este tipo de cosas y bueno les quiero enseñar este video donde ellos los van a a invitar al evento hola nosotros somos el club de medirbótica perteneciente a Lopita y les hacemos una cordial invitación al Trita este evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 del agosto del 2016 contamos con más de 20 categorías entre ellas las conocidas ya como seguidor mega sumo mega sumo y guerra este evento será detalle internacional y tendrá acreditaciones para países como Perú Colombia Ecuador Rumanía y Japón los esperamos ok que si ya que hicieron un robot y que empezaron a experimentar lo primero es que voy a retomar algo que dijo ayer Becky Stern que es una persona muy trascendental en el mundo de la robótica digo de los makers y es que nos dijo documenten todo absolutamente todo y es que no significa que documenten el proceso de elaboración sino documenten el proceso que tienen cuando se equivocan porque es ahí donde van a notar que es lo que tienen que ir mejorando como les decía yo para mi robot que ganó tuvo 10 versiones anteriores a él pero yo no lo documenté nada más lo tenía en mi cabeza hoy les puedo decir en qué falló qué hice todo eso ese fue mi gran error que no tengo como algo que compartirles algo al respecto de él pero y es que era como un proceso que iba como muy acelerado pero hoy entiendo que si por ejemplo llegué a la competencia y se le salió la llanta voy a documentar voy a hacer como una una bitácora se salió la llanta por qué y lo voy a escribir y eso díganse los compañeros también documenten los éxitos me parece que si el día de hoy no no se reconocen a ustedes mismos qué es lo que han hecho bien nadie lo va a hacer entonces los invito también a que hagan eso siempre experimenten algo nuevo si ya hicieron un seguidor de línea hagan un minisumo si ya hicieron los dos hagan un escalador espacial si ya hicieron todo eso entonces me voy a ir a querer hacer un robot automata que pueda jugar fútbol si ya logré hacer eso puedo irme a hacer un robot de la NASA porque al final el mundo lo tenemos poblado pero hace falta salir piensa más allá de lo académico y en el hobby eso significa que no lo vean todo como una experiencia de me voy a divertir sino qué pasa después de que salen de la escuela y dejan de hacer ese tipo de cosas pues los invito a que hagan investigación los invito a que hagan este tipo de proyectos como empresariales vayan y den cursos vayan y desarrollen proyectos para para niños vayan y desarrollen por ejemplo robots que ayuden a las personas que tienen discapacidades y y emprendan sobre todo eso no se detengan siempre empiecen a hacer algo diferente que los marque y que les dé un valor significativo a todo su aprendizaje y bueno por mi parte es todo les agradezco mucho que hayan venido si alguien tiene preguntas si quisiera yo dedicarme a hacer robots de manera más avanzada que tendría que estudiar más o menos ingeniería pero hoy te puedo decir que sé de muchos que no estudian ingeniería y que se dedican a hacer robótica los japoneses por ejemplo que compiten ellos no son ingenieros son personas que estudian cualquier cosa pero les gusta mucho eso entonces más bien yo te invito a que seas curioso que lo experimentes obviamente la parte de ingeniería te va a dar bases para entender qué es lo que está sucediendo en el robot que solito tú lo vas a ir contestando pero el maestro te va a decir la teoría y todo esto que a veces no entendemos perfecto y que él tampoco sabe dónde se aplica pero tú lo vas a entender porque ya tienes la experiencia de haber desarrollado un robot ¿acá? Hola una pregunta más por curiosidad si este ¿le puedes dar al niño por favor? ¿cuánta fuerza pueden llegar a generar esos robots sumo? y también me gustaría saber qué tipo de características no sé cómo decirlo qué tipo de características se le aplican a los robots para poder entrar en la contienda pues así como me gustaría que este esquivar en este momento o me gustaría que se fuera todo de frente o el robot lo va viendo según sea la situación o cómo funciona todo eso los robots sumo que son de 3 kilos generan una fuerza alrededor de 100 kilos porque los robots tienen imanes en la parte de abajo entonces esos imanes generan 100 kilos de fuerza y el robot tiene que ser capaz de moverse a sí mismo y mover a su contrincante pero en el momento en que tú te mueves y por ley de Newton puedes hacer que el otro se mueva porque es la misma fuerza con la que se va a impactar entonces más o menos son como entre 100 120 kilos ¿qué hay de las estrategias de combate? yo cuando empecé a ver los robots pensaba que tenían acá un control y estrategias muy locas y que medían así como la variación de los sensores y algunos sí lo hacen mi robot que ganó ya le tuve que meter lógica difusa para que le pudiera ganar pero tú platicas con las personas que asisten a los eventos de Japón y nada más tienen un control on off donde si ven al competidor se la avientan nunca van en la defensiva entonces eso es lo que tienes que empezar a programar programo que el sensor tal cuando detecte haga que el motor tal gira a tal velocidad que yo le metería el 100% de la velocidad y que en ese momento se le aventara a su oponente pero eso ya uno lo hace ya lo están bueno el competidor ya lo hace a su robot antes de la pelea y se lo puede volver a editar no tú ya tienes que llegar con tu robot hecho y que y ya programado así como si lo que hacen muchas personas que empiezan a hacer robots y yo también lo hice es que busqué muchos tutoriales en internet y muchos videos entonces todo lo que yo iba haciendo lo iba anotando entonces este robot se mueve así así y así y lo que yo alcanzaba a observar después todo eso lo paso a una lógica y lo programo si es que lo que vi es que unos pues se iban derecho contra su oponente otros se detenían poquito y luego se iban derecho otro se movió al lado y dejó que el otro se fuera exactamente son como estrategias de combate pero regularmente lo que hacen es que lo ven y esperan y se la avientan ok gracias buenas noches Emeline hola aquí perdón que me recomendarías para motivar en este caso a mis compañeros a tomar un curso de robótica porque en mi escuela en Veracruz somos un grupo igual de mecatrónicos sin embargo cada quien se especializa en un área entre nosotros está el proyecto de hacer un dron sin embargo ahora si hemos estudiado a la comunidad y se ve apática porque si tienen la motivación para hacerlo pero les desmotiva la inversión que es mucho pero porque no le dan ese valor que es lo que me recomendarías para motivarlos ok te quiero presentar Ángel este él me decía lo mismo ayer bueno Ángel hizo un robot de reciclaje completamente entonces cuando tú vas a hacer un robot y que empiezas por ese tipo de cosas y que se los enseñas a tus compañeros puedes hacer que se motivan porque les dices cómo funciona qué hace lo que puedes lograr lo que has aprendido eso hablarles decirles puedes aprender todo esto podemos ir ahí muchos por lo que se motivan es porque voy a ganar y voy a ir a un concurso internacional y voy a conocer pero al final es una motivación no tiene nada de malo pensar que vas a ir a viajar porque muchos dirían que aprovechado eres te quieres aprovechar de la universidad no sé qué pero no hay que dejar que cada quien se enganche de lo que quiere para hacer el objetivo al final es como el pretexto yo te invito a que junto con los que les interese primero hagan un pequeño prototipo y después se vayan al patio de la escuela y vuelen el dron y muchos te van a acercar y cómo lo hiciste qué hiciste cuando me quedo mucho con una frase que me dijo una maestra de francés que nos dijo ustedes son como sordomudos no pueden hablar el francés porque nunca lo han escuchado y nunca lo han oído y exactamente cómo vas a hacer algo si nunca lo has visto entonces la tecnología en México es así cuando tú te das la oportunidad de traerle este tipo de retos a los alumnos a tus compañeros ellos van a decir yo quiero hacerlo porque me motiva porque se me hace muy interesante que sean apáticos es porque a lo mejor les interesan otro tipo de cosas pero muchos de ellos no saben que existe yo te invito que te juntes le pidan apoyo a la escuela se pongan a vender dulces de verdad o sea cualquier cosa con tal de conseguir el dinero es válido para que ustedes logren el objetivo gracias ¿alguien más? Hola Emeline otra vez yo una pregunta también en mi escuela estamos desarrollando un luchador de zumo pero teníamos duda a la hora de comprar los sensores igual conseguimos de los sharp pero hay diferentes rangos de distancia como mencionas de 80 nosotros compramos los de 150 como de 50 150 centímetros este ¿cuál distancia es la que nos recomendarías entrando en la categoría de zumo de 3 kilogramos de 3 yo te recomendaría que usara sensores de láser láser no sharp porque porque el láser tiene una respuesta mucho más rápida esas cosas alcanzan hasta 3 metros nada más que eso los hace muy sensibles entonces ahí te recomiendo que por ejemplo hagas un filtro preguntes primero por el valor luego ya que tienes el valor si el valor corresponde a algo vuelvas a preguntar por ese valor ya que hiciste ese filtro actives los motores entonces lo malo de esos sensores es que cuestan como 2 mil pesos si no puedes si no puedes comprarlos yo te recomiendo que sigas usando sus sharps pero hagas eso los sharps como de 150 centímetros son muy buenos y que hagas ese filtro para que te ayude a ti que vayas preguntando que es lo que está pasando el filtro como se hace el filtro con un preguntas haces un if en la programación por ejemplo si es mayor a tanto en mi valor del ADC posteriormente asignas a una variable que haga por ejemplo un uno luego si la variable vas a hacer otro if si la variable es igual a uno activo los motores ese es un filtro muy básico hay más tipos de filtros búscalos si muchas gracias hola bueno de lo que escuché que comentaste era como indispensable comenzar por el Arduino pero crees que con el Arduino puedes utilizarlo para no sé para una competencia de un nivel más alto o ya no es conveniente si sin duda lo que pasa es que pensaríamos que el Arduino no tiene mucho nivel de cómputo pero más allá de pensar en que que tanto va a procesar es como creer en que tú vas a hacer un programa eficiente que te va a ayudar a hacer este proceso obviamente en tu primer paso va a ser difícil que lo logres pero conforme van pasando las competencias o las experiencias que tienes dices voy a modificar esa parte del programa y nos va a permitir hacer que el robot vaya más rápido y que el procesador no se tarde tanto tiempo en pensar qué es lo que tiene que hacer pero llega un punto en que Arduino todo tiene un tope yo empecé con PIX y con ABR cuando yo me di cuenta que existía el Arduino de verdad me sorprendí mucho porque es muy sencillo pero hoy sé que debería haber empezado por ahí pero es que hace muchos años no había Arduino entonces por eso les digo cómo empezar para que no les cueste tanto trabajo porque si te mando a programar un PIC te vas a encontrar con que tienes que configurar los puertos tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que poner la palabra configuración y es mucho lo que tienes que aprender para programar un PIC cuando programas un Arduino tienes que saber C y ya no tienes que hacer más posteriormente la curiosidad y estar haciendo proyectos más elevados te va a hacer llegar hasta ARMs programar Intel cosas así entonces bueno sí sirve pero es un primer paso no nos podemos quedar ahí ¿alguien más? Hola buenas tardes la primera vez que desarrollaron un prototipo un robot ¿cuánto tiempo se llevaron la primera vez? ok tenía como 16 años nos habíamos tardado como 3 meses si éramos 3 fíjate cuando un profesor de la escuela le hace una pregunta al grupo lo resuelven como en 15 minutos pero es porque la capacidad de información que tiene cada uno de tus compañeros se suma entonces estamos hablando de que son más de 100 años de información si lo reducimos eso a un equipo de 3 personas se van a tardar un día por ejemplo pero es porque a lo mejor entre los 3 suman 60 años más o menos pero si tú lo haces solito tendrás como 20 años no hablemos de verdad si tengo razón o no te vas a tardar 3, 4 meses entonces yo te invito a que hagas un equipo con ciertas habilidades y que en relación a eso puedan ir pensando tú vas a hacer esto tú vas a hacer otro y que cada uno tenga sus sus actividades fijas y te vas a dar cuenta que esos 3 meses que yo te decía con 3 de mis compañeros que no sabíamos mucho se va a reducir a un mes mi robot que ganó yo lo hice en una semana pero estábamos hablando de que ya había 10 prototipos antes pero lo hice yo solita si yo lo hubiera hecho realmente en equipo me hubiera tardado menos de una semana pero vaya te invito a que hagas como esa parte de la inclusión con tus compañeros y que vayan viendo para que son buenos y que se compartan la información porque es muy importante que sepan cómo funciona todo ¿alguien más? ¿Qué tal Emeline? Hola tengo unas preguntas dos preguntas la primera es que estamos desarrollando un prototipo de mini sumo de 500 gramos tenemos motores Fingertech 50 a 1 no sé si me recomiendas en realidad esos o unos Polulu porque bueno la verdad siento que los Polulu son muy no tienen tanta potencia por así de fuerza de tracción estamos hablando de que el robot pesa 100 gramos o mini sumo mini sumo ah ok no un fingertech está bastante bien porque ese tipo de motores te va a ayudar a hacer por ejemplo meterle más voltaje si tú le metes fíjate te va a dar un tip si tú le metes una celda de 4.2 volts y le metes un elevador de voltaje que te eleve por ejemplo a 30 volts reduces espacio y te puedes dar la oportunidad de que los motores revolucionen más y vayan mucho más rápido pero los fingers creo que nada más aguantan 18 volts entonces elevarle 30 volts creo que va a disminuir la no se queman en serio seguro pero no te atrevas tanto ponle 20 24 volts pero no se queman en serio no se queman otra cosa tenemos un problema con los sharp tenemos 4 sharp que tenemos pero entre ellos se dan como que hay señales basura que tenemos que pasarlos por filtro como decía él entonces también no sé te puedo ayudar que hay un filtro que búscalo en internet que se llama filtro pasos bajos para sharp los buscas y los haces con capacitores eso te ayudan de eliminar señales basura el caso es que tenemos los 4 sharp pero así le metimos los filtros no he probado con los filtros en el programa pero no sé si hay otra manera de que estén el tema con los sharp es que consumen mucha corriente consumen más o menos 200 miliamperes si tienes 4 es casi un amper entonces al final si fuerzas tu 7805 y alimentas todos con eso empieza a haber ruidos yo lo que hacía cuando le ponía los sharp es que había un regulador específico para los sensores y había un regulador específico para toda la electrónica y eso a mí me ayudó bastante a censar mucho y también lo que hacía para poderle quitar el ruido es que entre tierra y señal le ponía un capacitor un 104 con eso muchas gracias de nada hola emely buenas tardes hola oye estaba escuchando hablar acerca del concurso del trita y me interesó saber más o menos qué categorías hay que tiene para ese día o sea qué tipo qué categorías hay para que pudiéramos conocer más a detalle ok tenemos una de las categorías de sumo que es sumo de 3 kilos autónomo IRC y están certificadas por el Alchampo Robots Sumo Tournament y por los otros eventos minisumo microsumo nanosumo hay seguidores de línea en diferentes preámbulos hay drones hay guerra de robots y hay humanoides yo les recomiendo que entren a la página que es trita.mx y ahí van a poder encontrar la información de reglas cuándo es el registro los precios de inscripción del registro ¿sabes si todavía está abierto? sí todo está abierto ah buenísimo gracias gracias hola una pregunta en cuanto a recursos para poder competir en concursos internacionales bueno nosotros somos un equipo de robótica somos de San Luis Potosí hace no mucho obtuvimos un pase para concursar en Brasil pero ahorita justamente el problema que tenemos es que está bien difícil poder llegar sin dinero entonces para ustedes cómo fue esa parte cómo lo resolvieron bueno lo que pasa es que el Politécnico tiene como un apartado de instancias internacionales entonces el Instituto destina como ese apoyo pero fíjate qué es lo que yo haría aprovecho que están todas estas personas acá todas las marcas de Campus Party yo estaba hablando yo estaba hablando ayer con los señores de la Agencia Espacial Mexicana no es cierto la EXA no es lo mismo la Agencia Espacial Mexicana es una y la EXA es otra ellos están allá entonces yo les decía que los robots no sé qué que un equipo vamos a patrocinarlos y entonces ellos me decían sí nosotros podemos porque somos una empresa se portan muy accesibles la verdad esta instancia de Campus Party te permite conectar con las empresas para que te vayan dando no importa que te den mil pesos o quinientos pesos al final eso te ayuda para juntar al menos para un boleto de avión este muchacho que ves aquí al lado se fue al Zócalo de la Ciudad de México y empezaron a pedir dinero y lo lograron se fueron a Ecuador también se vale que vayas y por ejemplo les decía a algunos de mis compañeros y si nos vamos y ponemos una exposición de robots en la Alameda y pedimos dinero pues la gente se va a emocionar porque hay muchos que se tocan el corazón y te dicen ten y no sabes con quién vas a hablar después una vez me tocó que estaba platicando con un señor y resultó que era un diputado y después nos invitó a que digamos hicimos unas exposiciones y a uno de nuestros compañeros le pudimos ver para que se fuera de viaje no sabes de verdad no sabes con quién te puedes topar entonces tienes un evento muy grande seguramente hay una explanada como el Zócalo de la Ciudad de México y te va a permitir hacer como este tipo de actividades ah también puedes usar la fondeadora yo he visto muchos equipos de robótica de Estados Unidos que así se patrocinan entonces te sugiero que hagas eso buenas tardes por ejemplo si quisiéramos hacer un robot sumo ya por una competencia que me recomendarías utilizar el arduino o un microcontrolador la verdad es que el arduino como les decía hace rato te permite iniciar y te permite hacer buenas estrategias de programación a veces cuando ya quieres hacer cosas más especializadas si tendrías que mudarte pero para poder empezar y ganar yo he visto muchos robots que han ganado y que traen arduino y que no es muy difícil como seguir como los pasos vas a encontrar mucha información para arduino luego de ahí yo te invito a que no lo dejes así sino que lo migres a C para un PIC para una VR y que empieces a hacer este tipo de programas por ejemplo los japoneses hay algunos japoneses que usan arduino entonces no estamos lejos de que como es un microcontrolador puedas hacer como algo experimental y que puedas hacer algo más profesional ¿alguna otra pregunta? ok pues les agradezco mucho que hayan venido de verdad es todo un honor haberles hablado de mis experiencias y les deseo que tengan buenas construcciones de robots gracias